La final de campeonato de verano Fútbol Sena de Rosalmonte se la adjudicó el club Fernando Rojas, que se impuso en la final al club Norte Unido por dos goles a uno. El encuentro deportivo se vivió en la polvorienta cancha de los viejos cracks, el clásico lugar de disputa de estos partidos. Entusiasmo por el Deporte Rey, que más que deporte, es una pasión para los senos del balompié local, quienes no pararon en el verano ni por la lluvia ni por el largo sol. Y se hicieron de jugar durante todo el periodo estival. En la final cuadrangular lo protagonizaron los clubes Norte Unido, Lucas Torres, San Isidro y Fernando Rojas. Mira, este fue un proyecto que se pensó con amigos, se hizo realidad y tuve ahí los frutos. Se pensó en hacerle en primera instancia, haciéndole un homenaje a mi padre en vida. Se logró y nada, contento, emocionado. La verdad que siempre es grato poder venir a este tipo de actividades, compartir estos espacios, espacios que nos vieron crecer. Si bien es cierto que tenemos un estadio que está bonito, que tiene pasto sintético y todo, pero la cultura pozo al montina y la gente que aquí desarrolla la actividad física deportiva, prefiere muchas veces estar acá. Si ustedes se fijan bien, es tierra colorada que nos acaban también de hacer una solicitud para el próximo campeonato de aquí al 22 de marzo, donde vamos a hacer todas las gestiones necesarias para poder cumplirle a los jugadores, a los deportistas, a todos los diferentes clubes que participaron acá. La verdad que, como decías tú, es un campeonato que se organizó en verano a solicitud misma de los jugadores, porque siempre terminan sus campeonatos anuales y en el verano quedan sin poder jugar. Entonces, como a la gente le gusta el fútbol, a la gente le gusta participar, se les concedió esa posibilidad, se estructuró a nivel de la unidad de deporte la creación de este campeonato. Así que, todo muy bonito, tú pudiste ver, los jugadores están contentos, las familias que los acompañan también, que hacen de este espacio todos los domingos un espacio familiar. Y en esa parada estamos, queremos seguir fortaleciendo el deporte, esperando empezar el 22 de marzo, como decía recién, con algunos arreglos que la cancha solicitó de parte el presidente de los deportistas. Bueno, en estos momentos, gracias a mis dos hijos, que ellos hicieron este club deportivo, felicitarlo a ellos y que agradezcan que sea en vida, ya después en arriba. Así que, por eso, les agradezco a ellos. El tercer y cuarto lugar se lo disputaron San Isidro y Lucas Torres, con el resultado 3-1 donde se impuso San Isidro y el descuento para Lucas Torres lo anotó Víctor Ponce. También fue el club con más tarjetas amarillas, contabilizando 4 al final del torneo. En la final, el goleador del campeonato, Luis José Robles, anotó dos tantos, con lo que el club Fernando Rojas se alzó con la Copa del Campeón del Verano del Fútbol Senior. En tanto, el descuento lo hizo Héctor Villegas, leal del Club Norte Unido. La valla menos batida del campeón fue para el arquero del club, Cristian Rojas, montada.